Ha marcado no una, sino varias de las épocas más brillantes de la televisión venezolana y actualmente en el cine. Está robándole el aliento y está poniendo a más de uno con la piel de gallina. Se trata nada más y nada menos de... Franklin Virgüez, parquisimetano de pura... ¿Dónde eres tú? De La Guaira. De La Guaira, mano. ¿Cómo sabes tú que La Guaira es lejos? Ah, porque... Claro, porque siempre tengo los pies llenos de arena. Invita a la gente a que nos vea. Bueno, por favor. La entrevista quedó maravillosa. Les va a encantar. Fue una, como dirían los amigos mexicanos, fue una plática que merece ser escuchada y ser vista por todos ustedes. Gracias, mi pana. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.